Y ya está con nosotros también mi compañera Amairani Gutiérrez que nos tiene información importante para el día de hoy. ¿Cómo estás Amairani? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes mi querida Rocío, como siempre es un placer saludarte aquí a todo nuestro auditorio. Bueno, pues vamos a hablar de cosas alegres y muy amables. Déjame decirte que serán 25 actividades las que tiene preparadas para la celebración de la Noche de Muertos en la Secretaría de Turismo del municipio a partir de este día. Así lo informó la titular Selma Quique Arrieta. También indicó que a partir de la siguiente semana ya se podrá ver la ornamentación del centro histórico alusivo justamente a esta temporada. Y decirte que bueno, en esta ocasión mi querida Rocío y como ya se ha hecho en años anteriores en la administración de Alfonso Martínez Alcázar, pues han participado diversas universidades tanto públicas como privadas justamente con este tema de la ornamentación, con la realización de tapetes, de algunos adornos alusivos a esta temporada. Y decirte que bueno, otra de las actividades que contempla el programa es la Feria de la Catrina en la Tenencia de Capula a partir del 12 de octubre, esto en coordinación con el Instituto del Artesano del Estado de Michoacán. Pues como ya saben, mi querida Rocío, habrá esta gran variedad de exposición de catrinas, además también de actividades gastronómicas en la tenencia. Y bueno, por otro lado, ya se puede apreciar la transmisión del videomapping en la Plaza Valladolid, también alusivo a la temática de Noche de Muertos y el encendido de Catedral. También se sumará a esta celebración, así lo señaló Selma Quique. Aunado a la exposición, perdón, aunado a estas transmisiones de videomapping y encendido de Catedral, se suma también la exposición de cráneos diseñados por artistas locales que se instalarán por toda la ciudad. Los estamos viendo por ahí en imagen, estos cráneos que también estuvieron el año pasado, este día se renuevan. Y algo muy importante de esta exposición, mi querida Rocío, son 30 cráneos los que se están exhibiendo y decirte que son seis los que se encuentran ahorita expuestos en el Mercado de Santa Fe como parte de una exposición cultural de lo que ofrece Morelia, pero también el Estado de Michoacán en tanto a este tema de la Noche de Muertos. También indicó que, bueno, en el Teatro Matamoros se montará una catrina de dos metros de altura, era hecho nada más y nada menos que por el maestro Juan Torres, uno de los pioneros y no es el que inició más bien este arte de las catrinas allá en la tenencia de Capula. Y bueno, ya en otros datos más técnicos, por llamarlo de alguna manera, mi querida Rocío, pues ya se tiene una ocupación hotelera bastante importante, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, sino en un 100% ya se empieza a ver este movimiento para esta temporada. Y que fue de verdad, yo creo que una muy buena iniciativa esa de compartir estos cráneos allá en Ciudad de México a Mayrani, porque con eso se da un pequeño acercamiento a lo que actualmente se vive aquí en Michoacán y con eso esperamos la participación de muchos turistas. Te agradecemos mucho los detalles, te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, mi querida Rocío, hasta mañana. Chau, mi querida Rocío.